Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Señoras y señores, les doy la bienvenida, este es el país de las maravillas, lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras, la tierra de los panchos y de las marías, es territorio libre y soberano, en mano de villanos, lugar de corrupción, paraíso de los narcos, hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Muy buenas tardes, noches, ya estamos en este su programa Fuego cruzado, en donde su servidora Lidia Arellano y el señor Alberto Pérez Blas, habíamos dejado un asunto pendiente, porque el viernes anterior a ese primero de diciembre, cuando se dio aquella gran manifestación en apoyo y hubo otra marcha en contra del gobierno de López Obrador, Bueno, pues hicimos algunas predicciones que, pues, por desgracia, resultaron efectivas y ciertas. Estamos en MXN, su televisor. Alberto, ¿cómo te va? Lidia, con el gusto de estar con ustedes. Y bueno, como hoy se suman asuntos muy interesantes. Nos acompaña el licenciado Jorge Ricardo García Villalobos Haddad. ¿Cómo está usted, señor licenciado? Bien, Lidia, muchas gracias. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por la invitación. Pues, conociendo la forma en la que usted ve los conflictos que se presentan en el país, pues, vemos su cara de preocupación, ¿eh? No lo veo así muy sonriente, porque, pues, para algunos es una gran felicidad la detención de Génaro García Luna, para otros no. Y bueno, ¿te parece si iniciamos con este tema? Sí, yo creo que es muy relevante. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Ay, Lidia, es... ¿qué te puedo decir? Mira, Génaro fue compañero mío cuando trabajamos en la Procuraduría General de la República. Yo no puedo decir si es culpable o no es culpable. Lo que sí puedo decir es lo que dijo el senador Monreal, y estoy de acuerdo con él. Qué lástima que el trabajo no los tenga que hacer en el extranjero y que no lo podamos hacer aquí en México. Y que desde el extranjero se vean cuestiones que aquí o no queremos ver o no podemos ver. Este es un golpe muy fuerte, no para el presidente, no para el expresidente, sino para México. Ahora bien, le dieron seguimiento a las actividades de Génaro García Luna dentro del territorio norteamericano, cuando ha pasado ya no una ni dos, sino más de cuatro o cinco veces, que ellos reconocen primero a un personaje mexicano que por su lucha contra la corrupción, que por su lucha contra el narcotráfico, y después le dan palo. Pasó también con Rebollo. A Rebollo le entregaron, ha pasado con varios generales y civiles, que primero son adulados en extremo, para después pasarlos a la guillotina. Sí, en el caso de Rebollo fue una investigación aquí en México, y fuimos autoridades mexicanas las que investigamos, y en un momento dado tribunales mexicanos las que sancionaron. Sí, con el apoyo de información internacional o con el apoyo de pruebas que se recopilan en otros lados. Pero en este caso lo lamentable es que haya sido la autoridad extranjera la que haya tenido la investigación y la que haya hecho esta detención. En efecto, Genaro fue una persona que trabajó muy de cerca con ellos. Pero parte del sistema norteamericano y del sistema de investigación y de procuración de justicia es justamente dejar que las cosas corran, a diferencia de lo que hacemos nosotros. Ellos dejan que las cosas corran y están investigando y están recabando pruebas para que cuando tengan un caso sólido, en ese momento lo detonan. Aquí no. Aquí apenas vemos que se le mueve un pelo y ya hacemos un escándalo y lo paramos y viciamos la prueba. Y viciamos la prueba. Es decir, falta una investigación de inteligencia y otro tipo de investigación. ¿Qué es lo que los norteamericanos hacen? Ahora, la Fiscalía salió casi de inmediato a mencionar exactamente los mismos cargos que se le imputan en el extranjero. ¿Aquí en dónde cabe la falsedad en las declaraciones? ¿En las que hizo públicas? Cuando habló entonces del número de aciertos que tenía como comisionado de seguridad, como jefe de seguridad, como secretario de seguridad, ¿en qué momento falció cuáles declaraciones? Allá se entiende porque pedía la nacionalidad y se supone que sobre eso hubo falsedad de declaraciones. Pero aquí... A mí me parece que la autoridad mexicana no puede decir que va a integrar un expediente con los mismos delitos que se cometen allá porque entonces va a pasar lo que no puede pasar, que a una persona se le juzgue dos veces por el mismo delito, aunque sea en distintas jurisdicciones. Y la extradición no opera si ya te van a acusar y te van a juzgar en aquel país por los mismos hechos por los que te quieren juzgar o te quisieran juzgar aquí en México. La extradición operaría por hechos distintos. Yo creo que aquí la autoridad mexicana, pues, se vio rebasada. Y aquí lo que tenemos que hacer es, si es que hay pruebas, pues, con base en los tratados de asistencia jurídica mutua que existen entre la Procuraduría o el Fiscalía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hacer el intercambio de información que fortalezca en un momento dado el caso que los norteamericanos tienen. Porque si teníamos aquí un caso y nosotros no lo llevamos a tribunales, pues, es muy lamentable también, ¿no? Bueno, aquí hay un señalamiento diferente, que es su responsabilidad sobre todos los muertos de ese sexenio, sobre lo que han encontrado en las fosas clandestinas y que, de acuerdo a las autoridades forenses, pues, son asesinatos cometidos durante esos años. Hay secuestros también, inclusive hay quienes resultaron rescatados, vamos a llamarlo así, que pueden testificar sobre la situación. Este es el caso de Flores Cacés, por ejemplo, también. Hay una serie de antecedentes que no precisamente están ligados con el narcotráfico, sino que yo creo que conforman otros delitos y entonces sí habría sustento para pedir una extradición. ¿Entendí bien? Efectivamente, si el caso que se abre es, digamos, por homicidio, que es distinto a los cargos... ¿Por esa humanidad? Sí, que es distinto al cargo de narcotráfico que trae y a la falsedad en declaración, que es un perjurio, entonces sí podría operar una extradición en ese sentido, ¿no? Pero para que opere la extradición tiene que haber una orden de aprehensión. Y yo hasta el día de hoy no conozco una orden de aprehensión aquí en México en contra de García Luna. Y conste, no es defensa, simplemente es ser objetivos. Sí, actuar conforme el marco jurídico lo establece, ¿no? Es correcto. Una pregunta, Alberto. No, yo estoy escuchando con mucha atención esta parte jurídica del hecho, ¿no? Que creo que es lo que está más claro hasta este momento, porque en realidad hay muchas especulaciones respecto de las motivaciones políticas que pudieran haber tenido la detención de este personaje. Sin embargo, yo te quisiera hacer una pregunta en relación estrictamente a este proceso jurídico. O sea, pareciera como que cuando una fiscalía, ante un anuncio de esta naturaleza, en horas, dice que está integrando carpetas de investigación, y perdón mi ignorancia, pero yo entiendo que una carpeta de investigación se integra a partir de una denuncia. Entonces, si ya había denuncias públicas sobre este personaje, no solamente de movimientos sociales que en algún momento acusaron lo que decía Lilia, ejecuciones, en fin, vínculos con el tráfico, con el narcotráfico. Y otras documentadas, como las de los libros de Anabel Hernández. Entonces, ¿quiere decir que estas carpetas de investigación debieron de haberse abierto desde esa fecha, no es cierto, Jorge? ¿O no? Bueno, en estricto sentido, en materia legal, se habla de acusaciones desde el 2001. Entonces, si los hechos fueron cometidos en aquel entonces, ya no se trataría de carpetas de investigación, se tratarían de averiguaciones previas de acuerdo al viejo sistema penal. Si ellos empezaron a integrar las carpetas de investigación a partir de fechas recientes con el nuevo sistema, bueno, pues pudieron haberlas aperturado con la noticia criminal que ellos tuvieron de cualquier fuente y debieron de haber intercambiado la información con autoridades norteamericanas. Y, bueno, pues entonces la acusación creo que debió haber sido aquí. Y debió haber sido presentado ante el juez de control en su momento para que emitiera las órdenes de aprehensión correspondientes. Integrar una carpeta de investigación toma tiempo. Entonces, decir que tengo una carpeta de investigación de un día para otro, pues me parece muy difícil. Es un recurso retórico. Me parece muy difícil. Puedes tener pruebas y puedes decir que vas a cooperar internacionalmente para fortalecer el caso. Pero, en base a mi experiencia, yo creo que los norteamericanos tienen un caso sólido, sino fuerte sólido, porque entonces no hubieran presentado la acusación que hay ante el gran jurado, porque ya se lleva esta acusación ante un gran jurado, que es el famoso indictment, y el gran jurado es el que acepta los cargos que se le imputan. Se le imputa corrupción o los millones de dólares que se me hacen pocos. Bueno, porque nada más son los dólares que declaró el rey Zambada, que le habían entregado, que son ocho millones, que tampoco es la gran fortuna. Pero es una gran cantidad para cualquiera de nosotros. Pero, pues, se supone que fue una entrega a lo mejor, ¿no? Exactamente. Suficiente para acusar, sí. Suficiente para acusar. Y los tres cargos, ayer les llaman, en vez de que te acusen de haber traficado cargamentos de cocaína por tantas toneladas, te dicen tres intentos a cada cruce, es un cargo distinto, ¿no? Por eso hablan de tres cargos distintos. Entonces, me parece que ellos tienen aquí, pues, una acusación sólida. Aquí el tema relevante es, la pena privativa de libertad puede ser de diez años a vida. Y la otra parte es, ¿se declarará culpable o no se va a declarar culpable? ¿Va a cooperar o no? Porque recordemos que Genaro, pues, es una gente que trabajó en las áreas de inteligencia desde sus inicios. Y tiene y debe tener información de mucha gente, si no es que de todos. Sí, porque estuvo en la AFI. Estuvo en el CISEN, él empezó en el CISEN, en las áreas de inteligencia, en los temas de guerrilla. Él creó el centro de inteligencia este espectacular. Exactamente. La Plataforma México. La Plataforma México. La Plataforma México. Él rescató a mucha gente secuestrada cuando él era policía. Y, bueno, pues, es una gente que tiene información, pues, de buenos, malos, regulares y no tan regulares, ¿no? Ahora, en los Estados Unidos nos damos cuenta que tiene peso y validez los señalamientos que hagan los narcotraficantes cuando son testigos protegidos o están siendo llamados a declarar o para otro juicio. En el caso del juicio del Chapo, que es de donde se supone que salió la información del Rey Zambás, pues, hay otros que están, que fueron implicados. Morales Lechuga. Se habló de él también. Se habló también de Felipe Calderón. De Enrique Peña Nieto, de jefes de policíacos, comandantes, etcétera. ¿Y qué se puede esperar después de las declaraciones de Estados Unidos de estamos dispuestos a cooperar con México para el combate a la corrupción? ¿Una caída en cascada de todos estos personajes? Mira, yo lo he dicho muchas veces. Me parece que el tema central que causa cierta molestia o la piedra en el zapato en la relación comercial con Estados Unidos y en el mundo globalizado es la falta de transparencia y el exceso de impunidad y de corrupción que hay en México. Yo siempre pensé que el Tratado de Libre Comercio estaba sujeto a que México empezara a aplicar límites a la corrupción. Si bien no acabara con la corrupción, sí empezara a combatir corrupción e impunidad. Y eso lo vamos viendo conforme va avanzando el tratado, que tiene tres años. Hicimos un esfuerzo, poquito, no fue suficiente, pero la demanda del mundo globalizado es más transparencia, menor opacidad, más combate a corrupción, que no tuvimos el sexenio pasado y que al día de hoy no se han visto esos resultados o empiezan a darse los resultados. Entonces también hay que entender que este no es un golpe nada más por cuestiones de que estás metido en narcotráfico o no. Es un golpe a la corrupción y es una señal de golpe a corrupción. Volviendo a la pregunta, pues me parece que él va a tener que aportar todos los elementos que, por eso decía yo, conoce buenos, malos regulares y él va a tener que declarar ante la autoridad lo que él sabe. Porque, pues cuando tú haces una investigación, pues ya traes demasiadas pruebas. Y en esto hay autores intelectuales, autores materiales, hay cómplices, hay todo tipo de participación en un esquema de este tipo. ¿Puede alcanzar al nivel presidencial expresidentes? Por supuesto que puede. Ese es el dolor que nos debe dar como mexicanos. ¿Qué tanto puede destapar esto realmente lo que hay atrás? Realmente lo que significa la corrupción en México. ¿La conocemos o no la conocemos? Pues llama la atención esto que mencionas sobre la posibilidad de que esto pudiera empezar a destapar y que surja en el extranjero. Porque hay personajes a los cuales tal parece que los Estados Unidos protegen. Uno de ellos, Carlos Romero de Champs, ligado al sector energético, a las empresas extranjeras para exploración, para explotación, con una serie de elementos y de denuncias incluso en la PGR hechas por jubilados, por pensionados, por trabajadores que han pretendido una toma de nota para hacer un sindicato independiente. Y no le pasa nada. Entonces, debes tener una protección mayor a la que pueden darte en tu país. Porque están las petroleras españolas. Bueno, no vayamos tan lejos. La petrolera esta que Santiago Nieto le congeló las cuentas, propiedad de Alemán Magnani. Las petroleras que tiene la familia de Carlos Salinas de Gortari. Pero también las plataformas extranjeras, que son muchas. Sí, mira, ojo. El tema de corrupción hay que manejarlo con mucho cuidado. Estados Unidos no está limpio de corrupción. Por supuesto que no está limpio de corrupción. Es decir, todos los países tienen más o menos corrupción, pero en todos hay corrupción. Aquí el tema es, efectivamente, fíjate qué curioso. Nos vamos a Estados Unidos y pensamos que ahí estamos más o menos a salvos. Pues Estados Unidos tiene sistemas de inteligencia que nos faltan aquí. Muchos más avanzados. Sistema financiero mucho más avanzado. Que si el sistema financiero de Estados Unidos daba dinero, no daba dinero, es corrupto, ¿no? Sí, y tiene sus asegúnes igual que todos. Pero allá hacen la investigación. O sea, allá te dicen, show me the money, enséñame tu dinero, enséñame lo que traes. Y en el momento que ellos determinan que ya tienen su bolsa llena, que ya recogieron toda la evidencia, entonces en ese momento dejan de proteger y presentan su acusación. Y sí, la figura del testigo protegido, y ahora me cambio el lado de investigador, los grandes fraudes, la gran corrupción al interior de las empresas y el gobierno, pues no es que la policía los haya descubierto solos ni los auditores. Llegan porque siempre hay un soplón. Siempre hay un soplón que en la figura del whistleblower en Estados Unidos está muy reconocida en las leyes anticorrupción. Y están premiados los whistleblowers, están protegidos. Si tú das un pitazo, si tú soplas, si tú chismeas sobre lo que está pasando al interior de una empresa o del gobierno, y el gobierno multa esa empresa, a ti como colaborador te toca una parte de la sanción que le ponen económica, o sea, te pagan una lana. Y así fomentan al chismoso, al whistleblower. Que aquí también pretendieron hacernos un país de soplones, y lo pretenden, ¿eh? Sí, pero allá esto lleva mucho tiempo y está muy regulado, muy trabajado. Y hay una cuestión que, pues sí, solamente saben los que conocen al interior de las organizaciones lo que pasó. Entonces te dicen, es que le está haciendo caso a un criminal. Bueno, es que nada más es la declaración. Es un indicio, y de ahí jala la línea de investigación para llamarte de más elementos que puedan darte la convicción de que se cometa un delito. Génaro García Luna, ¿quién les puede denunciar? Pues es que cuando tienes el control de la inteligencia y tienes expedientes, pues puedes denunciar a los que tú sabes, a los que tú conoces, a los que en un momento dado participaron. O no puedes denunciar a nadie, ¿no? La famosa frase que es muy vulgar, pero es o te clavas tú solito o clavas con todos los demás. A 20. Porque, curiosamente, cuando aprenden a Collado, se supone que Collado iba a hablar y que involucraría a otros personajes que inclusive llegaron a ser sus clientes. De eso ya no se sabe nada. Se supone que Rosario Robles hablaría también, bueno, pues por lo menos aportaría algo de la gente que colaboró con ella, de Ramón Sosamontes, de Cebadúa, de algún rector, de quién le dio la idea. Nada. Pues el único que salió a decir que presentarían un video con mucha información que se daría fue Javier Cuello Trejo en relación con su defendido, con su cliente, con Emilio Lozoya. Pero al final ni video ni nada por el estilo. Ni comparecencia. Así es. Y vemos que todo esto queda calladito. El Chapo, su defensor, el defensor también dijo que tenían acusaciones y pruebas en contra de expresidentes y de dinero y de tal y tal que todos nos quedamos palmados. Al final no dijo nada. Nada. Entonces, ¿qué es este juego de doble cara? Porque agarras a un sujeto, lo acusas de todo lo que quieras, México hace el ridículo en esa acusación, pero después no pasa nada. Absolutamente nada. A lo mejor le dicen cadena perpetua y dentro de cuatro años pues ni quién se acuerde. Pero los muertos estuvieron aquí. La gente dañada estuvo aquí. Las viudas están aquí. Los huérfanos están aquí. Y todo eso se queda como si ¿a dónde fue a dar el dinero de la estafa maestra? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene lo de la caja libertad de Collado? ¿Hacia dónde se va? Porque hoy dijo, por ejemplo, hoy que es miércoles que estamos grabando este programa, dijo el señor presidente en la mañanera tenemos que seguir la ruta del dinero. ¿Pero cuándo la han seguido realmente? Pues mira, la máxima de una investigación es sigue la ruta del dinero. Lo que pasa es que el dinero hoy en día se esfuma en un segundo con toda la tecnología que hay. Aunque dice la gente que no puedes ocultar el dinero y otras cosas. ¿El amor? El amor y otras cuestiones. ¿Cómo qué? La falta de conocimiento, ¿no? Ah, no sé. La falta de conocimiento. Y la tontería que también tiene una... Sí. Se llama pendejes. Para ser exacto. Para ser exacto. Pero hoy en día yo estoy seguro y convencido todos los delitos son difíciles de investigar. Pero el delito más difícil de investigación desde el punto de vista cuello blanco es el fenómeno de corrupción. Es decir, son corruptos, no son tontos. Entonces esconden el dinero y van eliminando las huellas o puede seguirlo hasta cierto punto. Pero verdaderamente si hay una colaboración entre países puede ser muy efectivo. Una persona en la condición para que se declare culpable y obtenga los beneficios al declararse culpable es que siempre diga y acuse o no acuse sino hable de la persona de mayor rango que estuvo involucrada en la actividad ilícita. Si no, no te puedes declarar culpable. Entonces, es lo mismo. espéame, Mario Villanueva se declaró culpable en Estados Unidos y no le valió. Se quedó. No, bueno, tuvo que haber dado información para que le tuvieran beneficio de sentencia menor. no quiere decir que te vayan a dejar en libertad. Quiere decir que en vez de que te apliquen 20 años te van a dar 5. en vez de que te apliquen vida en cárcel pues te van a dar 50 que no es lo mismo. 50 no es lo mismo que vida. ¿No? Y eso ya es una suerte de la vida. Pues si duras 50 pues sí te quedaste toda la vida ahí. Pero bueno, es un juego. Yo creo que ahí la parte la parte importante que tú dices es ¿qué hacen los órganos de inteligencia con toda la información que un probable porque tiene derecho y el beneficio de inocencia un probable responsable esté aportando esta información? Pues es que volvemos a este aspecto de la doble A. Se encargan de que sea Juan N. O sea, todos los delincuentes están hermanados por el mismo apellido todos son N exigen que los diarios los medios de comunicación digamos presunto culpable este se utilicen todos estos términos pero lo cierto es que lo que rige es que eres culpable hasta que no demuestras lo contrario. En la práctica así es entonces vuelvo a la doble cara pues que cada quien escriba como quiera desde el momento en el que el sujeto al que tienes tú frente al Ministerio Público ya como gobierno lo estás haciendo culpable Sí Entonces le jugamos a la hipocresía por todos lados Sí Sí, sí, sí Es la hipocresía ahora de México de estar diciendo ah sí es que fíjense que pasaba creo que lo grave es cuando señalan que los actos de corrupción de Genaro García Luna se realizaban con elementos de la policía de los Estados Unidos o gente norteamericana habrá que ver si realmente se apellidan Esmir este ¿no? Es correcto Y no van a ser centro y sudamericanos ¿verdad? Para acabar de decir que ahí está toda esta bola de migrantes que han venido ensuciarnos el gobierno porque si no al rato van a decir ah, es que es el policía este Bernard López Pérez Bueno hay otro fenómeno distinto que ocurre en Estados Unidos aquí en México Acuérdense que ahí hay operaciones encubiertas y hay agentes encubiertos en las organizaciones delictivas y aquí no tenemos operadores encubiertos Yo creo que sí No legalmente No legalmente Yo creo que sí y se enriquecen de lo lindo No legalmente Entonces pues estas gentes que están infiltradas son iguales los que aportan información Pero vamos a ver qué pasa efectivamente como tú dices Tú tienes una versión sobre cortina de humo Mira yo comentaba con Lilia el que y tú lo sabes muy bien y lo decían los viejos políticos que en política no hay coincidencias Indistintamente de lo procesal jurídico digamos del caso de García Luna Hay dos elementos que en mi juicio llaman la atención de entrada El primero es la oportunidad con la cual aparece el hecho O sea la detención de García Luna en este momento ha desviado toda la atención de la discusión de un fenómeno realmente relevante para la vida de los mexicanos y es la inseguridad o sea todo a raíz del famoso Culiacanazo de lo de los de Barón en fin estas dos tragedias una de carácter político-militar y la otra humana Las ejecuciones en Veracruz de 12 y por no decir todo lo que había venido a lo largo del año pero estas dos como que fueron un punto de inflexión y la sociedad y las organizaciones sociales empezaron a reclamar el que hubiera un planteamiento sobre seguridad cuál era el planteamiento sobre seguridad y se bajó toda la información en esto y entró el TLC y entraron otros elementos a la discusión pública ahorita la discusión va a estar centrada en el fin de año con esta detención y sin embargo estamos olvidando que todavía se nos debe la explicación de cuál es el planteamiento integral para seguridad en este país que implica dentro de una de sus rubros cuál es la estrategia o la ruta a seguir en la lucha contra el narcotráfico y también cuál es el plan o el planteamiento o la estrategia o la política pública para pelear y erradicar o disminuir sensiblemente la corrupción porque si si lo vemos como tú decías hace un momento la corrupción es un elemento particularmente difícil en su combate pero más lo es cuando no tienes una política pública integral y tienes una comisión de derechos humanos por ejemplo que ahora está pidiendo que se hagan nombramientos que ya se hicieron o sea la ignorancia está en estos últimos nombramientos en lugares sensibles que atienden parte de este gran problema porque son muchas gristas las que tienen este problema de la violencia de la corrupción de la inseguridad y que al final conforman la gran tragedia nacional y no hay un plan para eso Jorge y en este momento la discusión va a estar centrada efectivamente en el proceso que va a seguir García Luna en los Estados Unidos y ojo otra vez por eso mi pregunta sobre las carpetas de investigación porque coincido contigo son los Estados Unidos quienes lo detienen le dan una bocanada de aire fresco a la cuarta transformación porque esto revitaliza la cuarta transformación en la medida que le distrae de otros fierros que trae en el fuego y la fiscalía para tratar de evitar este ridículo rápidamente sale y por eso dices lo de las carpetas de investigación que por lo que tú nos comentas pues es una acción o una declaración absolutamente mediática porque para no quedarse atrás fue el motivo de esta declaración porque como dice Lilia oye pues al menos hubieran puesto otros delitos ¿no? no los mismos bueno por feo si quieras ¿no? al menos pues pero en fin al final yo creo para resumir mi comentario en ese sentido es que este es un asunto que si bien tiene toda una circunstancia y estructura jurídica como tú dices deben de estar muy bien posicionados las pruebas para verlo de ya detenido en los Estados Unidos pero su efecto mayor hacia México va a ser un efecto mediático pues mira yo coincido contigo y y ya sabemos cuál es la estrategia en seguridad y cuál es la estrategia en combate a corrupción pues nos viene dictada desde fuera tú no quieres hacer el trabajo lo voy a hacer yo bueno entonces la estrategia mexicana es que no haya estrategia por fin pues digo si si aquí no podemos avanzar nosotros y resolver nuestros problemas dentro de nuestra soberanía y estás afectando a terceras personas pero en este caso fue Genaro pero igual puede ser un empresario puede ser bueno ahí está en SIDA puede ser cualquiera entonces ¿qué te van a decir los que te dicen? bueno pues entonces nosotros vamos a empezar a actuar y vamos a empezar a aplicar las leyes dentro de nuestra jurisdicción porque aquí hay dinero porque aquí vive por lo que sea ¿no? mira es tan ilógico esto es como pensar Obedreo en todos los países hubo culpables pero en México que es un país altamente corrupto poquito corrupto no hubo nadie ¿qué es eso? para taparle el ojo al macho aunque sea ¿no? bueno recordemos que en Brasil hasta un presidente fue bueno en cárcel y por un departamento eso es a lo que voy que ni de chiste estaba como los de Puerto Cancún es decir tú tu vecino te dice oye tú no quieres poner orden a los que a los que están llegando a tu casa y todos se pasan a mi patio y yo los voy a poner en orden no yo les voy a quitar el dinero porque el orden no se puede poner por ejemplo tienen al champo allá ¿han dejado de vender un gramo de cocaína? no ¿han dejado de vender un churro de mota? no o sea realmente beneficios para los ciudadanos norteamericanos con el arresto del chapó pues son económicos es quitarle la fortuna y sale México y dice ah no nosotros le vamos a decir a Estados Unidos que se moche que se moche que se moche con todos los muertos que ha ocasionado esa actividad en el país hay un fenómeno muy chiste al chino al chino se lo llevaron le quitaron los 200 millones le quitaron todo lo que tenía y entonces ya lo regresaron de muerto de hambre hay una cuestión muy chistosa de oferta de demanda en narcotráfico ustedes saben que cuando se hacen aseguramientos de droga o se tiene un capo la droga sube de precio y ellos controlan el mercado bueno y ahí está el caso de Evo también que no nos sirve de ejemplo el litio es la manzana de la discordia no es que a ellos les interese que los bolivianos vivan mejor no vivan mejor es que el otro debe haber dicho oye ya somos muy buenos socios con lo de la amapola pero pues déjame distribuir yo esto que soy el rey el que tengo las mayores reservas eso es bien acá entonces se organizan golpes de estado se organiza todo anotar otra circunstancia nos podemos ir al corte porque ya está a punto de terminar el programa muy bien gracias vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A través del Tecmec para las empresas automotrices. Ellos tuvieron un jofa. Ya se nos olvidó. Eh tan eran tan incapaces también a lo mejor porque no había los sistemas de inteligencia de los que actualmente presumen pero pues al Chapone lo tuvieron que acusar de evasión fiscal cuando era todo un contrabandista que no le encontraron nada. ¿No? Te digo que son son delincuentes pero no son tontos. ¿No? Y se ha lavado de dinero vamos. Yo me he preguntado desde hace muchos años en donde lavan los millones de la venta de narcomenudeo de todos los días. De cuando eran 18 después supimos que eran 23 después 28 ahora son más de 30 y todo ese dinero. Imagínate si no lo hacen con tarjetita. Sí. Es efectivo y caletas no creo que tengan ¿verdad? Y su proceder siempre es el que tú mencionabas hace un momento. Dejan que las cosas corran. Pero yo no diría que las cosas corran. Dejan que los sujetos a los cuales ya les pusieron la mirada se hinchen de dinero para después quedarse con ellos. Igual. Trabajaron. Pues para nosotros ¿no? Igual. Que yo en combate a corrupción sí cárcel pero también me gustaría que se recuperara el dinero y que ese dinero sí se ocupara pues para devolverle el pueblo robado o para programas sociales. Pues tienes que ir a la subasta madre ¿no? No. Yo no tengo dinero para comprar ahí. Pues van a ir a este. Ahora van a vender allá aviones y casas y las alhajas que quedaron pendientes y nos quedan para hacer un camino allá por el norte. Se necesita un camino fíjate tú. Y yo me pregunto ¿es aceptable, es legal que el titular del Ejecutivo y en este caso hasta el señor este de devolverle al pueblo lo robado puedan disponer de esa manera del dinero? Yo creo que no. Yo creo que no pueden, para eso entonces están los diputados, para eso hay un presupuesto, para eso hay un ingreso, un renglón que se llama Ingresos Extraordinarios, que tienen un destino. Pero lo que hace de, a ver, pues la casa del chino, pues vamos a darle la lana a los atletas. No, pues la de la otra subasta, pues vamos a dársela a quién? A aquellos que sacaron su chiquesote de cartón. ¿No? ¿Se puede? ¿Qué? O esto, a la larga, también puede motivar una serie de juicios en contra de López Obrador? Hay que analizarlo, esto debe ser un motivo de análisis. No le saques, señor licenciado. No, pues quién sabe si vengan las reformas constitucionales correspondientes. Y se reelija, ¿verdad? No, 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 que entonces sí esté bien repartido el dinero. Hay un punto en esto que habría que meter en ese análisis, Jorge, y que no está en este momento discutiéndose, y es la irregularidad. Al igual que en estos temas, Lilia, la irregularidad con la cual han estado ocupando los, comillas, subejercicios para fondear sin acuerdo de congreso, o sea, destinando estos recursos a otros renglones para los cuales no fueron autorizados. No soy abogado fiscalista, pero para mí, como administrador público durante mucho tiempo, en el momento que quedaba un subejercicio, ese subejercicio se tenía que quedar como un ahorro sin poder utilizar porque estaba asignado a una partida específica y a un concepto. Yo no podía distraer un recurso de una partida que era para compra de aguas, aunque me hubiera sobrado para compra de un reloj porque yo necesitaba el reloj. No se puede. En términos de la ley de adquisiciones y de ejercicio del gasto público, eso se llama desviación del recurso. Así sea, así sea, en beneficio de un ejercicio de gasto, digamos, comprobable, pero mientras no tengas la autorización de Hacienda y Hacienda informe al Congreso, es ilegal. Sí, así era. ¿Y ahorita se está haciendo así y no ha habido cambios de las leyes? No sé si haya cambios de las leyes o no, pero sí era y así debería ser. Es más, era malo tener un subejercicio. Sí, era criticado. Quería decir que no estabas trabajando y que no estaban llegando los recursos a donde tenían que llegar. Era muy malo tener ese subejercicio. No, actualmente no. Pero no solamente es eso. ¿A qué se supone? Cualquier hijo de vecino. La señora Jade Korpulensky, bueno, pues era presidenta de un partido político que por el momento tiene el poder, pero que tiene un padrón raquítico de comprobados tres millones nada más de militantes. Y dice, vamos a rechazar el 75% de nuestras tres logativas. Muy bien. Son mil y pico de millones de pesos, se quedan con 500 y pico, que es mucho dinero para un año que no es electoral. Y dice, el dinero lo vamos a destinar al sector salud. Entonces cualquiera ya puede determinar para dónde se ve el dinero o qué. Porque esto de lo vamos a determinar no es más que mandarlo al renglón de las dádivas. Pero es que todo eso es una mentira. O sea, ¿a qué voy? Fíjate nada más. Perdón, nada más como... Apunte. Apunte, porque de verdad es este esquema de vernos de verdad la cara. Fíjate. La señora deja de ser presidenta ya de Morena, porque viene en la forma que sea un proceso de cambio. Entonces dice, ah, para el año que entra, o sea, cuando yo ya no soy presidenta, ¿verdad? A Orco, a Morena. Voy y le digo al IFE, quítame... Al INE. Al INE, perdón, el 75% de las prerrogativas. Prerrogativas que ella ya no va a ejercer, ojo, porque ya no va a ser presidenta. Y en cambio, en este 2019, que sí fue presidenta y en donde hubo un acuerdo del Consejo Nacional de Morena de que se regresara el 50% de lo que le tocaba este año, ahí sí se hizo misa y dijo, no, porque hay gastos. ¿No te parece, no solamente una actitud, no solamente incongruente, sino verdaderamente cínica? Pero además se la dirige a un presidente del Instituto Nacional Electoral que está a punto de tampoco ya ser presidente. Estas son las cosas por las cuales yo digo, Jorge, y apunto lo que tú has señalado de que realmente la corrupción y la impunidad siguen siendo el talón de Aquiles de este país. Pero insisto, con acciones de este tipo, que algunas son las terresorias como las que estamos en este momento comentando, o con objetivos estrictamente de difusión mediática, no creo que el país avance realmente en este cáncer que has mencionado. Pues no, yo creo que no, yo creo que nos falta, no poquito, ni mucho, muchísimo por hacer en esta materia. Que esta materia, pues es la cregula de la economía. Pues entre más corrupción, pues menos economía, menos crecimiento, menos inversión. Entre más impunidad, pues más temor y te alejas. Pues sí, pero entre más están estos reñones a la vista de todos, bueno pues resulta que las tarjetas bancarias están supervisadas, hay terrorismo fiscal, pequeños y medianos empresarios, industriales, comerciantes que apenas están logrando sobrevivir y tratar de sobrevivir en una etapa de parálisis como la actual, pues tienes encima una mirada que no tienen todo este grupo, que no la tiene Peña Nieto, que no la tiene Videgaray, que no la tiene Genaro Ruiz Esparza, que no la tiene ninguno de los que han sido señalados dentro de la mafia del poder del sexenio pasado, del antepasado y del otro pasado. Correcto. ¿Dónde están los hijos de Marta Sahagún o Cianografía? Entonces, ¿a ellos también les checan las tarjetas? Pues ojalá. Ellos tampoco pueden ir a sacar, pues tienen que sacar menos de 100 mil pesos del banco, porque si no el banco te pone de 200 mil trabas. Ellos tampoco pueden ir a depositar 250 mil pesos sin que tengas que hacer un escrito de que los obtuviste porque vendiste tu coche y demuestres que ahí está la factura. ¿Qué es eso? Entonces, para el ciudadano común y corriente, toda la desgracia, ¿no? Todo el peso de la ley, como aquellos 18 mil pesos con impuestos, ¿no? Cierto. ¿Qué es eso? Uno se pregunta, ¿esta fue la transformación? Pues es el balance con el cual estamos cerrando el año, ¿no? Lamentablemente. Así lo va. Un año difícil, ¿verdad? Muy complicado. Muy, muy complicado. Y lleno de incertidumbre. También. Yo creo que hay dos renglones que son los que a la larga resultan imperdonables. Perder la esperanza en el futuro es uno de ellos. Cierto. Perder la esperanza y vivir en una incertidumbre casi total, porque no solamente es la seguridad vista desde el asesinato o el robo, es la inseguridad en el trabajo, es la inseguridad en tus prestaciones de ley, es la inseguridad sobre el sistema educativo que están recibiendo tus hijos, es la inseguridad en la carencia de un sistema de salud. Porque me quieres decir, si tienes un seguro universal, ¿por qué hay que obligar a las amas de casa a que paguen el seguro de las servidoras del hogar? Si hay una apertura para todas estas clases de trabajadores, ¿verdad? Entonces pueden decirte que participes con 200 pesos mensuales por el registro de las personas que estén a tu servicio. Como una especie de cooperación que te la pidan, pero que no te hagan una imposición de esta naturaleza porque entonces ¿quién va a usar ese seguro? En ese momento yo creo que incertidumbre y pérdida de esperanza es lo que va a resultar imperdonable para esta transformación. Ojalá que se pueda revertir. Porque ya la teníamos antes, ¿eh? Sí, no más que ahora si algo hizo. Porque al final, pues está en medio el país, ¿no? Es correcto. Bueno, pues si piensas ir a Europa, pues a ver si te encuentras a Peña Nieto, ¿no? Le llevas saludos de nuestra parte, si lo ves, bailando por ahí. No, yo no fui beneficiario de esos programas sociales. Ah, me quedaré por acá. ¿Tú tampoco piensas ir? No, no. Bueno, yo lo estoy pensando porque me gustaría ver de cerca a la portada de Ola. Ah, claro. Y más me gustaría verla de cara lavada. A ver si es cierto. Jorge Ricardo, muchísimas gracias. Gracias Lili y a ti. Gracias por la invitación. Por todo esto que, bueno, nos aclara que pues estamos de enojos, ¿no? Vamos a ver qué deciden los Estados Unidos. ¿Y por qué no mejor nos ponemos una estrellita? Y ya dejamos la doble cara. Dejamos estarle haciendo al tío Lolo. Le salimos más barato así que como estado asociado. Eso sí. ¿De plano? Sí. Alberto, gracias. Lilia, fue un placer. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Si nos lo permite, bueno, pues nos veremos la próxima semana. Y no hemos pagado la deuda, ¿eh? Debemos el comentario de después de esa manifestación. Ah, claro. Nada más que hoy ya te comiste el tiempo. Bueno. Bueno, el tiempo. Una dona. Dos kilos de tortillas. Gracias. 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 Gracias.